¿Me oyes? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad, a T-Sistemas, por tenernos en este evento y en este marco tan importante y tan, digamos, en boga, ¿no? Que es todo el tema del DevOps, la modernización, cómo hacemos las cosas, ese famoso círculo del que hablábamos, que yo creo que ha salido en todas las presentaciones. Yo voy a tratar de evitarlo para no aburriros más. El enfoque que yo quiero dar un poco a la charla es que entendáis no cuál es el approach que propone AWS, sino qué nos estamos encontrando en el mercado con nuestros clientes y con nuestros partners tecnológicos, ¿vale? Porque nosotros, bueno, ya sabéis que funcionamos con una serie de principios. El primero es Customer Obsession y de ahí trabajamos hacia atrás, ¿vale? Entonces, no es que nosotros hagamos una serie de soluciones y propongamos soluciones, sino que vemos qué está pasando en el mercado y a partir de eso trabajamos hacia atrás, nos vamos a casa, inventamos y proponemos soluciones. Con lo cual, todo el speech y toda la presentación que yo voy a hacer hoy está un poco en base a esa experiencia y desde el punto de vista, sobre todo, de la modernización de aplicaciones. Y a partir de ahí, entender por qué es importante industrializar y estandarizar, en la medida de lo posible, esa modernización de aplicaciones. Lo primero es entender cuáles son los drivers que tenemos en el mercado para la modernización de aplicaciones. Y la buena noticia es que da exactamente igual con qué departamento hablemos que todos van a tener una necesidad de modernización en uno u otro aspecto. Si voy a hablar con CIOs, si voy a hablar con CSEOs, la presentación anterior ha sido clara, ¿no? Todo el tema de seguridad que nos han estado exponiendo los compañeros de Lacework. Todo el tema de Big Data, de inteligencia artificial, de Machine Learning, que también hoy, pues yo creo que toda empresa que nos esté focalizando también en eso, en esa automatización, en esa inteligencia artificial y en ese Machine Learning, pues ya está desviándose un poco de lo que realmente es la modernización. Y evidentemente, todo lo que es trabajar con la capacidad de escalar sobre infraestructuras modernas, cualquiera de las soluciones modernas, valga la redundancia, que vamos a poner sobre ellas. Y esa modernización compete sobre todo a satisfacer lo que nos están diciendo los CIOs de las empresas en el sentido de, oye, estoy dedicando demasiado tiempo a construir herramientas, a operar infraestructuras y realmente al final no estoy aportando beneficio a mi negocio y los competidores me están superando, porque están focalizándose en el día a día, en el valor de negocio y en implementar nuevas funcionalidades que realmente son las que están dando valor y empuje a ese negocio. Con lo cual, si nosotros podemos dar soluciones que me hagan moderno a base de, oye, que yo no me preocupe de nada de lo que es la infraestructura, de la automatización, de dónde yo voy a empezar a trabajar con esas aplicaciones modernas y que me preocupe del valor, de lo que quiero desarrollar y de la velocidad o celeridad con la que quiero implementar esas nuevas funcionalidades en las aplicaciones. Al final del día, lo que os decía es un poco ver qué hay en el mercado y a partir de ahí, qué podemos ofrecer o con nuestras herramientas qué se pueden construir o qué pueden comprar nuestros clientes. Veréis que estos dos verbos son fundamentales en la sesión de hoy. ¿Comprar o construir? Pero primero es qué nos preguntan los clientes cuando hablamos de modernización y nos dicen, oye, ¿cómo puedo mover las cargas de trabajo a la nube? ¿Qué me recomiendas? ¿Cuáles son las metodologías? ¿Cómo puedo modernizar mis aplicaciones? Y quieren entender también qué es una aplicación moderna, también llamada Cloud Native, porque es la que se crea en la nube o se utiliza de paradigma para luego hacer un tipo de aplicación igual, aunque la hagas on-premise. ¿Cómo puedo dar una plataforma de self-service a mis desarrolladores para que ellos sean independientes? Y no solo a los desarrolladores, estamos en un foro de DevOps. Modernidad no es solo desarrollar de un modo moderno, es consumir de un modo moderno sobre una infraestructura moderna. Eso es realmente el enfoque que nosotros estamos viendo desde AWS para todo lo que es DevOps. ¿Cómo puedo tener un tooling, unas herramientas de gobierno que me permitan tener estandarizado esa herramienta que yo le estoy dando a desarrollador, a operador, a día 2? Una solución que me gobierne todo lo que yo estoy haciendo en ese entorno de modernidad. Y, por supuesto, pregunta clave es la penúltima que veis ahí, que al final es lo que define la modernización de las aplicaciones o la aplicación moderna. Velocidad y coste. Yo podría llegar aquí y decir automatización, velocidad, coste y DevOps e irme. Y a partir de ahí, vosotros podríais tirar del hilo y todo lo que os estoy contando iría saliendo. Os lo voy a dar un poco digerido desde el punto de vista de AWS, pero os lo digo para que veáis lo importante que es esa frase, esa pregunta. ¿Cómo optimizo velocidad y coste? Eso es una aplicación moderna. Y, evidentemente, al final, todo el tema del cambio. Porque una de las cosas que también nos gusta decir o que vemos en nuestros clientes es que la única constante es el cambio. Cuando la única constante es el cambio, tengo que estar preparado para reaccionar a ese cambio y para implementar nuevas funcionalidades o cambios en mis aplicaciones modernas con toda la celeridad de la que yo sea capaz. La buena noticia es que todas esas cajitas blancas que veis ahí son las ventajas de la modernización y satisfacen a cada una de las preguntas que los clientes nos están haciendo típicamente. Con lo cual, parece que modernizar es una buena idea. Porque estamos respondiendo a las preguntas de nuestros clientes y estamos tratando de satisfacer esos pain points que tienen o preocupaciones o consens. Números. Porque, al final, yo creo que todos cada vez somos muy data driver, en el sentido de, oye, pero ¿esto qué me supone? ¿Qué ventajas tengo? ¿Cuándo tengo el ROI? ¿Cuánto tardo en tener un ROI cuando me decido a modernizar mi compañía o mis aplicaciones, mis servicios? Al final de media estamos viendo que el ROI lo estamos teniendo en nueve meses. Evidentemente es una media. Unas compañías lo tienen antes y otras después. Hay digital native business y hay enterprise que son más legacy y que les puede llegar a costar un poco más. Pero al final de media es una inversión que se recupera enseguida y que los beneficios que estamos teniendo, como veis ahí, tanto en temas de seguridad, que hemos visto anteriormente, que es un tema muy importante, capacidad de despliegue más rápido, lo que os decía, velocidad y costes. Y, sobre todo, la capacidad de cuántas veces soy capaz más de lo que era cuando modernizo cuando estoy utilizando esas aplicaciones modernas de desplegarlas. No solo desplegar nuevas aplicaciones, sino nuevas funcionalidades. Al final, por entender un poco lo que estamos solucionando en esos clientes que nos hacían las preguntas, esas preguntas vienen derivadas de los tres pilares que veis ahí. Por un lado, ciclos de vida muy largos a la hora de desplegar productos o funcionalidades. Y al final eso lo que me está haciendo es perder revenue debido a que estoy perdiendo una oportunidad, una oportunidad de mercado en la que yo podría estar poniendo más funcionalidades en menos tiempo y no lo estoy haciendo. Estamos teniendo carencias a la hora de la operación, ineficiencias operacionales que al final me están suponiendo costes. ¿Qué estoy teniendo ahí? Estoy perdiendo productividad porque tengo un OPEX muy alto y no tengo o tengo unos skills que están no diferenciados. Es decir, no me estoy posicionando de un modo diferente de cara a mi competencia. Y luego todo el tema de lo que es ser compliance. Nosotros estamos viendo y ya hablo directamente de una solución, cómo ha evolucionado. Cuando nosotros hablamos de soluciones de contenedores que veréis ahora que son la base para toda la modernización de aplicaciones, soluciones que dicen, oye, te estoy ofreciendo todo en el cloud. Fíjate que somos AWS, una compañía que te está vendiendo infraestructura como servicio en el cloud. Pero nos hemos dado cuenta de que muchos clientes, ese tercer punto que veis ahí es un pain point muy importante. Dicen, oye, que es que tengo que seguir teniendo cargas on-premise. Pero quiero que esas cargas legacy, esas aplicaciones que todavía no son modernas y que voy a ir modernizando, convivan con lo que estoy haciendo en Greenfield, from scratch o desde cero en la nube. Con lo cual aparecen las soluciones dentro de AWS de Anywhere. Sabores de EKS, de ECS, que vamos a ver ahora, que ponen esa pata en tierra y que dicen, oye, es que tú tienes problemas de latencia o tienes problemas de regulación por la que tus datos no pueden salir a según qué zonas o a según qué data centers dentro de nuestra nube. Entonces, que veáis un poco que nos vamos alineando para que al final la modernización sea real y satisfaga lo que nos están pidiendo los clientes. Tres cosas, perdón, cuatro cosas nos están pidiendo, tres más, además de la aplicación, que es la que vamos a ver en detalle. Infraestructuras gestionadas que mapeen con los requerimientos que tienen, que todo lo que yo creo o haga sea capaz de escalar de un modo muy rápido y que todo lo que haga, lo haga de un modo seguro y aislado. Con lo cual lo que veis ahí, la tercera pata, además de la velocidad y el coste, es la seguridad. Pero vamos a hacer doble clic en lo que nos compete hoy, que son las aplicaciones. ¿Por qué tengo que modernizar mis aplicaciones? Pues lo primero, definir qué es una aplicación cloud native o una aplicación moderna. Como veis ahí, las características son escala millones de usuarios, tiene una disponibilidad global, es capaz de responder en milisegundos y sigue manejando gran cantidad de datos. Los beneficios que tiene la aplicación moderna y que satisfacen, recordar antes, las preguntas a por qué me modernizo son las respuestas de las ventajas de la modernización. Aquí lo que mapea cada una de esas características de la aplicación moderna son los beneficios que tiene que la aplicación sea moderna. Y lo que estamos ahí mapeando sería en la parte de que sea capaz de escalar millones de usuarios, mejorar el ROI y reducir los costes, en la parte de que tenga disponibilidad global, incrementar la eficiencia de los desarrolladores y darles herramientas únicas y estandarizadas dentro de la casa que puedan utilizar no solo ellos, sino en la mayoría de las ocasiones también la gente de operaciones y ser capaz de responder en milisegundos lo que me hace al final es incrementar la agilidad de mi negocio. ¿Cuáles son los pasos de la modernización? ¿Qué nos estamos encontrando en los clientes? Pues hay clientes que dicen, yo lo primero voy a ver qué es lo que no estoy utilizando, pero estoy manteniendo, porque ahí ya no estoy siendo moderno, estoy empleando tiempo que yo podría dedicar a dar ventajas, a dar nuevas funcionalidades a mi negocio y a los servicios que da mi negocio y sin embargo estoy manteniendo algo, cosas que no uso, con lo cual reducir. Y hay muchas cargas que directamente dicen, si esto no lo está utilizando nadie, pues dejo de utilizarlo, pero identifico esa reducción y por otro lado piezas en las que estoy invirtiendo mucho tiempo, pero que realmente ya hay soluciones a esa service en el mercado que pueden cubrir esa necesidad o eso para lo que yo estoy dedicando, muchos recursos, muchas infraestructuras y muchas capacidades de la gente que yo tengo trabajando alrededor de ello que realmente podrían focalizarse en otra cosa. Una vez que se hace el paso de reducir, dice, oye, ¿por qué no tengo por lo menos las ventajas de irme a una infraestructura como servicio? ¿Por qué no me voy al cloud? A un lift and shift, aunque al final yo tenga aplicaciones monolíticas o aplicaciones legacy, pero por lo menos ya estoy en la nube y tengo ciertas ventajas. Y el último paso sería la modernización real, que es decir, oye, no solo estoy en la nube, sino que cuando estoy en la nube quiero decidir si replataformo mis cargas de trabajo o si las refactorizo. ¿Y cómo se traduce esto al castellano? Con herramientas de contenedores, en lo que es el replataformado, y con herramientas de functions as a service o arquitecturas basadas en eventos con funciones lambda, en nuestro caso. Entonces ya se empiezan a aparecer ahí un poco los iconos de todas las soluciones que nosotros proponemos y lo que os decía antes, identificar que hay usuarios que no les vale con refactorizar o replataformar, sino que además tienen que tener ciertas cargas todavía conviviendo en el on-premise o en los data centers que ya estaban utilizando, que eran legacy y que van a ir evolucionando, pero no lo hacen con la misma celeridad. Y aparece ahí un concepto fundamental para lo que os voy a contar ahora de compradores o creadores, que es el share service platform. También lo vemos como plataforma como servicio, conjunto de herramientas puestas o integradas para que yo las pueda utilizar como una herramienta o un hub de funcionalidades interno de cara al desarrollo y a la operación. Y es ahí un poco donde vamos a entrar ahora, en toda la parte del share service platform. Separar dos conceptos, que evidentemente en DevOps son claves. Uno es que los equipos que se dedican al desarrollo están focalizados en la construcción de aplicaciones que al final lo que están aportando es un valor al negocio, es lo que os decía yo, la velocidad de aportar ese valor al negocio con nuevas funcionalidades o nuevos servicios. Y por otro lado, la gente de infraestructuras, pues lo que se preocupa o donde tiene el foco es en construir las herramientas que aprovisionen, gestionen esa infraestructura sobre la que yo voy a ser capaz de ejecutar o poner mis cargas de trabajo de aplicaciones modernas. Y ahí es donde aparecen los dos perfiles que os decía. Nosotros tenemos clientes que necesitan construir. Es decir, alguien tiene que ayudar a este obrero a que haga esa casa. Luego este obrero hace la casa y a lo mejor se la vende a alguien que no la construye pero sí la compra. Con lo cual ya tenemos una diferenciación de perfiles pero que sí nos encontramos cuando nosotros vamos a los clientes. Gente que está ofreciendo a lo mejor un ISV, soluciones a terceros y que tiene un nivel de personalización o de customización tan alto que dice no me puedo permitir en este caso el lujo de comprar algo ya hecho sino que tengo que construirlo pero hay otros que dicen mira a mí déjame de líos, dame una plataforma como servicio, dame un ser service platform y yo a partir de ahí ya soy capaz de dárselo a mis desarrolladores, operadores y de hacer funcionar mi negocio para que esa aplicación moderna tenga un día a día. Con lo cual al final la pregunta es ¿eres un builder o un buyer? ¿Estás construyendo una solución de industrialización de aplicaciones modernas? ¿O ya utilizas una aplicación o un servicio, mejor dicho, industrializado, de una plataforma como servicio que te facilita la creación de esa aplicación moderna? Entonces parece que es muy similar pero es muy distinto y es lo que diferencia qué hacen unos clientes y qué hacen otros. Al final aparece esa arquitectura que os digo ahí. De esa arquitectura nosotros podemos coger un subconjunto porque me interesa a lo mejor en el caso de determinadas cargas de trabajo tener un control plane gestionado de contenedores o digo, ojo, es que todo lo que estoy viendo ahí para al final crear esa aplicación moderna que está encima de todo para mí me es relevante. Es decir, ese Ser Service Platform que veis ahí que tiene todas las funcionalidades típicas que ponemos por ejemplo alrededor de un control plane gestionado de contenedores me hacen falta o no me hacen falta pero es donde un poco tenemos que identificar qué quieren los clientes y qué posicionar. Y evidentemente por debajo la infraestructura. ¿Cómo consumo esa infraestructura? Hay distintos sabores de infraestructura y es un poco lo que vamos a ver también. Al final las motivaciones de crear ese Ser Service Platform o ese Hub único, una herramienta estandarizada de soluciones o de herramientas que mis usuarios, desarrolladores y operadores van a utilizar, atienden a lo de siempre. Fijaros, a la izquierda velocidad, a la derecha cost saving y en el medio gobierno. Es decir, al final estoy haciendo una herramienta estandarizada para que yo sea capaz de tener gobierno y de ver todo lo que está pasando en mi empresa a la hora de hacer una modernización de aplicaciones. Y al final, si unos son builders y otros son buyers tengo que entender que unos van a necesitar unas herramientas unos building blocks con los que quieren construir. Con lo cual al final, ¿qué hago? ¿Construyo una solución con esos building blocks? ¿O la compro? ¿O la construyo y luego la utilizo? Pero al final tenemos estas cosas que veis aquí. Si la construyo, necesito las piecitas o herramientas con las que yo lo voy a construir y una vez construida, utilizarla. Y si ya a mí me vale con utilizar algo que esté integrado porque me da todos los beneficios que yo quiero, pues directamente irme a la casita y ya empezar a disfrutar de ella. Y ahí es donde ya vemos un poco cuáles son las herramientas que dentro de AWS y en base a la experiencia que vemos con los clientes tenemos dentro del porfolio y cómo las hacemos evolucionar. Recordad lo que os decía, reduzco, lift and shift y modernizo. Para eso necesitas esas herramientas. Lo primero, la infraestructura como servicio y entender que no solo son instancias on demand. Hay clientes que dicen, no, es que yo, si estoy haciendo arquitecturas stateless, ¿no tienes algo que me pueda facilitar que ese consumo sea por lo que sea un pelín más barato? Y ahí es donde aparece toda la parte de flexible compute, que ahora vamos a ver una pincelada de ello. Encima de la infraestructura, ¿cuáles son las soluciones que tengo para trabajar con control plane de contenedores? Ahí nos podemos ir a ECS, EKS o ROSA, que vamos a ver ahora. Para nosotros es fundamental la alianza que tenemos con RedHack y vamos a entrar un poquito más en detalle de ella ahora. Por encima de esos contenedores, oye, ¿no me puedes dar un sabor que sea un poco más serverless? Que yo no tenga que estar viendo, oye, dependiendo de la solución de contenedores que utilice, ¿qué infraestructura le voy dando yo? ¿No tienes algo que me vaya dando la infraestructura automáticamente y de un modo seguro y granularizado? Y ahí es donde aparece Fargate, que es la capacidad de no tener ni over-provision ni under-provision, en el sentido de que tú publicas un servicio nuevo y a lo mejor puede ser que las instancias, si son on-demand, no se estén levantando con la misma celeridad con la que tú estás teniendo visitas de clientes que están utilizando ese servicio. ¿Por qué? Porque al final las instancias tienen una capacidad de levantarse y de apagarse, pero tienen cierto tiempo. Con lo cual, cuando publicas un servicio y tienes muchas visitas, tienes muchas probabilidades de estar under-provision porque no tienes toda la capacidad de infraestructura que necesitas y cuando ese servicio se deja de utilizar, al contrario. Vas a estar over-provision porque no eres capaz de soltar la infraestructura. Fargate lo que hace es encapsular los pods, los contenedores en micromáquinas virtuales y le otorgan seguridad y granularidad a la hora de levantar la infraestructura que necesitas y solo se levanta la que necesitas y solo pagas por esa infraestructura que se le está dando al contenedor. Y por encima de todo esto, lo que sí que es serverless de verdad, que es un poco la panacea de la modernización y que no todos los clientes están listos para ello. Pero si podemos ir a una arquitectura basada en eventos y utilizar funciones como servicio, ahí sí que es impepinable. Voy a pagar solo cuando la función se está ejecutando y la función se va a lanzar solo cuando necesitemos que lo que hace la función se haga para que se integre con cualquier otra cadena dentro de la funcionalidad que hayamos programado a esa aplicación o que queramos que haga. Esas capas que veíamos en las que primero estaba la infraestructura, luego estaba el contenedor, luego estaba el sabor serverless del contenedor y luego estaba el serverless real que es el function as a service, un poquito más explicadas. Si yo me voy a hablar de esa infraestructura, evidentemente, pues yo tengo mis instancias on demand, que es el mercado de instancias on demand en el que tenemos todo tipo de instancias en cuanto a capacidades de computación y de memoria, puedo irme a saving plans en lo que son también instancias reservadas y digo, oye, tengo un compromiso de utilizar cierta cantidad de instancias en cierto tiempo y entonces, claro, ese compromiso lo que hace es que reduce un poco el precio. Pero lo interesante de todo esto es que cuando yo me voy a una arquitectura moderna basada en contenedores, esa arquitectura suele ser stateless, tiene pocas dependencias. Con lo cual, si tú me das desde AWS la capacidad de, oye, ¿qué tipo de instancias te gustaría utilizar? Y tú dices, pues mira, quiero utilizar A, B, C y D. Y esas son las que a mí me valen para mis cargas de trabajo. ¿Qué hay si yo te digo, oye, puedes coger de estas y de hecho yo te las voy a ir dando, pero en un momento dado, si yo las necesito, te las voy a quitar? Ahora que como me has dicho que te valen otras tres, si te quito la A, te vale B, C y D, lo que te voy a dar es primero un aviso de dos minutos y luego además te voy a dar un automatismo, un gancho que te va a mover los workloads que tú tenías en esa instancia y te las va a poner en otro tipo de instancias. Y te vas a ahorrar entre un 70 y un 90% de lo que cuesta en el mercado on demand. Pues a lo mejor no todos los clientes son, digamos, susceptibles de utilizar este tipo de infraestructura, pero os garantizo que aquellos que están modernizando y que han utilizado esa arquitectura stateless y la granularidad del contenedor moderno van a querer ir ahí. Y de hecho yo tengo muchos clientes que me están preguntando por funcionalidades de EKS, oye, me quiero ahorrar dinero en EKS y he visto que hay un high pot density, que puedo meter más densidad de pots dentro de EKS y claro, así te estoy pagando por lo mismo, pero tengo más cargas en mi infraestructura. Y voy y les digo, oye, ¿habéis utilizado Spot? ¿Qué es eso? Empiezan a utilizarlo y digo, bueno, ya está la funcionalidad de, ah, me da igual, la voy a utilizar, pero es que me da igual. ¿Tú sabes lo que me estoy ahorrando con Spot? Con lo cual hay que contar todo esto, hay que educar a los clientes que entiendan que si hacen cosas modernas, el consumo de la infraestructura de un modo moderno también es algo que hay que utilizar. Otras capas que veíamos al final, el serverless, me está haciendo ese DVD vencerás, que al final son microservicios, pero me lo está encapsulando en funciones como servicio, ¿vale? Con lo cual al final pues estoy incrementando la fiabilidad de la aplicación, todo lo que es la seguridad, la reducción de costes y sobre todo desacoplar las arquitecturas en las que yo estaba haciendo mis aplicaciones legacy e irme más a ese function as a service y a un entorno más moderno. O bien meter esos microservicios, en lugar de en funciones como servicio, en contenedores y tener todas las ventajas de las que ya os estaba hablando. Y qué mejor que ver qué utilizan nuestros clientes con esos contenedores, qué se dedican a construir. Pues evidentemente aplicaciones modernas que van en el rango de lo que veis ahí, aplicaciones móviles, web, backends, IoT, proceso de datos, pero luego lo que os decía también, se utilizan para construir esa plataforma como servicio o ese service platform que está satisfaciendo CICD, infraestructura como servicio, gestión de la seguridad y gobierno, todo el tema de login, monitoring y demás. Migraciones, ¿vale? Esto es un clásico. Si yo quiero modernizar, a lo mejor quiero en el mismo momento en el que estoy haciendo ese lift and shift empezar a modernizar. Meto en contenedores y empiezo a hacer un do it yourself del que luego se arrepienten, ¿vale? Pues como os ha comentado Miguel Ángel, de Red Hat todo el tema de la automatización es clave. Entonces si yo empiezo a hacerlo a mi bola, aquello escala muy bien, pero le di a la manivela, crece, crece tanto que dices, oye, un contenedor lo manejo bien. Dos también, pero cuando ya tengo 10 millones de contenedores, a ver cómo gestiono eso, ¿vale? Con lo cual hay que tener en cuenta que la modernización es clave hacerla cuanto antes y tenerlo en cuenta incluso cuando vas a empezar a migrar y no decir, me hago el do it yourself entero y luego ya cuando migre ya veo qué hago con ello. Hay que empezar a tenerlo un poco en la cabeza. Y evidentemente todo el tema de machine learning, los tipos de cargas son los que ya, pues yo creo que son muy mencionados en todo este tema, pues como puede ser el vehículo autónomo, los motores de recomendación, la detección de fraudes y por supuesto los archiconocidos chatbots. Al final los clientes también están construyendo esos service platform y si no lo están construyendo ya están comprándolos construidos, que era lo que os decía, las dos diferencias un poco sobre las que quería articular la sesión. El 84% de las compañías ya están adoptando para cargas de trabajo en producción contenedores. Más del 450% están creciendo en cargas de trabajo activas de contenedores desde el 2016. Y la cantidad ingente que veis ahí de instancias que estamos utilizando para correr contenedores es brutal, ¿vale? De hecho nosotros siempre decimos que el mejor lugar para correr un contenedor es AWS y está un poco basado en la cantidad de cargas de contenedores que estamos viendo a nivel mundial en cuanto a que somos la nube en la que más contenedores se están corriendo y no en vano. Y por eso, y de ahí viene nuestro acuerdo con Red Hat, es donde OpenShift, la herramienta de plataforma como servicio de Red Hat, mejor integra en AWS, ¿vale? Con lo cual es de cajón que al final teníamos que hacer una alianza y crear un servicio gestionado que para esos buyers que están comprando la plataforma como servicio no se tengan que limitar al self-managed, sino que digan, oye, quiero un servicio gestionado del mejor fabricante de plataforma como servicio en la mejor nube. Y eso es lo que nosotros hemos hecho con la alianza a finales del año pasado. Hablando un poco de ese porfolio, ¿dónde estarían los builders? Pues o utilizarían ECS, que es una solución nativa nuestra para contenedores, o se irían a ECS, teniendo en cuenta que alrededor, evidentemente, hay un porfolio enorme, gigantesco, de servicios nativos de AWS integrados con ese control plane gestionado y que vamos a poder utilizar dependiendo si los necesito o no. Pero recordad, sería más un builder. Soy un builder, tengo en medio todo lo que es ese plano de contenedor orquestado o gestionado y por encima o por debajo voy a utilizar otras soluciones, o bien que me descubran otros servicios, porque sabéis que el mundo del microservicio al final lo que hace es integrar mediante APIs. Con lo cual, yo estoy exponiendo y estoy consumiendo servicios, pero tengo que saber, como microservicio dentro de una malla de microservicios, dónde están los otros microservicios o las otras mallas con las que yo estoy interactuando. Evitar efectos novi no. A lo mejor yo estoy utilizando en Kubernetes Istio para que no se propague dentro de una malla de microservicios un error. Nosotros también tenemos nuestra propia solución con AppMest y evidentemente lo que vimos abajo de elegir qué infraestructura voy a utilizar para correr todas estas soluciones que al final utilizo para crear esa aplicación moderna. Y lo que os decía, si soy un buyer, a lo mejor me interesa, en lugar de utilizar una plataforma como servicio de un modo self-managed, irme a un managed service. Y ahí es donde el servicio gestionado conjunto Red Hat OpenSafe on AWS, que es rosa, está satisfaciendo a nuestros clientes. Clientes que dicen, oye, ¿por qué voy a estar yo con self-managed? Si voy a tener lo mejor de ambos mundos y encima el soporte me lo dan los dos fabricantes. Está en nuestro marketplace, pero evidentemente, como digo yo siempre, a pesar de que es un producto o un servicio que está en nuestro marketplace, realmente es una solución de Red Hat. Con lo cual, los skills de nuestro partner para eso son fundamentales. Y ya por ver un poco a grosso modo esas herramientas que al final quieren crear esa aplicación moderna o que quieren servir para que lo que yo construya al final cree la aplicación moderna o me dé nuevas funcionalidades en esa aplicación, ¿cómo son? Pues son como veis ahí. Si nos vamos en el caso de ECS, lo que nosotros decimos es que estamos focalizándonos en el poder de la simplicidad. Porque cuando hay clientes de AWS que ya estaban utilizando servicios nativos nuestros y dicen, oye, es que quiero hacer cosas con contenedores para crear esa aplicación moderna, se van a ECS y alrededor ponen todas nuestras piecitas. Ya sea si estamos hablando de CloudFormation para la parte de automatización, de CloudWatch para la parte de monitorización, de todo lo que hemos visto arriba. Ahí es donde estaría el famoso círculo, ¿vale? Todo el tema del desde que yo tengo el código hasta que ese código está siendo una aplicación que se está ejecutando en mi infraestructura. Si por contra yo digo, oye, es que yo estoy acostumbrado a trabajar con Kubernetes. ¿Qué tenéis dentro de AWS? Ahí es donde entra en juego EKS, ¿vale? Y ahí nosotros nos estamos focalizando en la flexibilidad. ¿Por qué? Porque son clientes que ya estaban utilizando otras soluciones o que están acostumbrados al open source, ¿vale? O a los proyectos de comunidad. Y lo que le digo es, oye, pues la parte de ese sabor enterprise del control plane gestionado de contenedores, te la voy a dar yo desde AWS, y la posibilidad de utilizar Fargate para que sea un sabor serverless dentro de que estoy utilizando contenedores, o irme a una infraestructura que me permite, lo que os decía antes, no solo utilizar las instancias on demand, sino también el mercado de flexible compute. Y como veis abajo, esa pata en tierra de decir, oye, que lo que yo haga en el cloud con contenedores y Kubernetes lo pueda compaginar con que también me estés dando un servicio gestionado enterprise sobre cargas que están corriendo en mi CPD, en mi data center. Y por eso aparece el sabor EKS Anywhere. O al final, si lo que tú quieres es, eres un buyer de una solución en que tiene todas esas piececitas integradas, que de sobra antes os habrá comentado también Miguel Ángel, como piezas que ya están de un modo, digamos, orquestado, integrado y facilitado para que las utilicéis desde el día cero, pues vamos más a una solución de plataforma como servicio en el que ya todas esas cajitas tienen un color rojo y están ofrecidas dentro de la solución de OpenSafe en Red Hat y os despreocupáis de todo. Por debajo estaría nuestra infraestructura y por encima la plataforma como servicio. Nosotros daríamos soporte a lo que es la integración sobre la infra y la infra y Red Hat soporte a cada una de las cajitas que veis ahí, que al final es OpenSafe. Al final lo que le preguntamos a los clientes es, oye, dentro de este viaje de modernización, ¿dónde estás y cómo te podemos ayudar? Establecer un plan, definir una cantidad de aplicaciones con la que vamos a empezar a trabajar y a modernizar, ser capaces de que todo eso escale y al final ser self-sufficient, que es lo que estaba diciendo, que todas estas herramientas de modernización estén disponibles para que se utilicen de un modo estándar dentro de la empresa y que esos recursos compartidos me estén ahorrando costes también. En cada uno de estos puntos podríamos hacer una sesión dentro de AWS de cómo ayudamos a los clientes, pero simplemente, y para terminar, lo que quiero es identificar o que sepáis cuáles son las preguntas que identifican dónde está el cliente y dónde va dentro de ese viaje de modernización con todas las herramientas que os he contado antes y con toda la estrategia que hay detrás de la modernización. Las preguntas claves, ¿tienes esa estrategia de modernización? ¿Tienes algún proceso o una metodología de DevOps que ya estés utilizando? ¿Tienes algo de aplicaciones modernas ya o que ya hayas modernizado en producción? ¿O has seguido unas mejores prácticas establecidas, que es un poco todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, para construir esas aplicaciones dentro de la organización? Y aquí va a ir la pregunta para construir o para comprar una solución que te permita industrializar la creación de aplicaciones modernas. Es un flujo, ¿vale? Dependiendo de lo que contesten, iríamos hacia un lado o hacia otro. Y bueno, esto es un poco todo lo que os quería contar hoy. Más o menos yo creo que estoy en tiempo y si tenéis alguna duda o lo que sea, pues estoy por aquí. Si no, pues os dejo ahí mi contacto para cualquier cosa y muchas gracias por el tiempo. Gracias. Gracias.